hola pinta amigas hola pinta amigos en este vídeo les voy a enseñar cómo mandar estrellitas ya que la mayoría de ustedes votó porque se hicieran dinámicas de cursos en línea las estrellitas se pueden enviar en los vídeos en vivo y también siguen activas cuando el vídeo en vivo ya terminó y así pueden enviarlas en cualquier momento por ejemplo en estos vídeos que son ya pasados por ejemplo este es del 17 de agosto se puede ver que esas personas mandaron estrellitas y se quedan registrados entonces todos podemos ver quién mandó estrellitas en los vídeos que sean específicos para las dinámicas de cursos en línea la otra razón por la cual decidimos que sea con estrellitas es porque todas las pintamigas del mundo mundial pueden participar recuerden que los cursos en línea los podemos mandar por whatsapp y si resultan ganadoras de la dinámica ustedes pueden elegir el curso que más les guste cada curso tiene un costo de 100 pesos o 6 dólares incluye el dibujo en tamaño real la foto del diseño terminado y los enlaces a las clases paso a paso para que puedas pintarlas todo esto se quedará en tu whatsapp para que los veas cuando puedas y cuando lo necesites puedes comprar el curso o ustedes pueden participar en todas las dinámicas que hagamos de los cursos lo único que les pedimos es que manden 10 estrellitas y por cada 10 estrellitas que mandes obtendrás un papelito para participar en la dinámica y en un momento les explico cuánto valen las estrellitas y cómo las pueden mandar en méxico las estrellitas valen 21 pesos y te mandan 45 estrellitas y nosotros solo pedimos 10 estrellitas para que participes en las dinámicas puedes participar las veces que tú quieras para comprar las estrellitas cuando estás viendo un vídeo tienes que darle clic aquí en esta estrellita que está aquí abajo se va a abrir este menú y en este menú tienes que darle clic acá arribita donde aparece este recuadro amarillo con una estrellita ese es el saldo que tienes de estrellitas ya que le das clic ahí te va a aparecer esta pantalla ya en esta pantalla eliges la cantidad de estrellitas que vas a comprar y le das clic aunque dice que está agregando estrellitas a tu saldo todavía no se hace la operación porque todavía no decides cómo vas a pagar para elegir tu forma de pago tienes que darle clic aquí donde está esta flechita a mí me aparece paypal porque es la aplicación que usamos para hacer pagos en línea pero ustedes denle clic en la flechita y les va a aparecer esta menú en este menú les voy a recomendar que si están en méxico se vayan hasta abajo la opción de hasta abajo es la mejor porque puedes pagar en efectivo en tiendas oxxo sin tener que meter ningún dato adicional y a las pintamigas de otros países les recomiendo que hagan el pago con paypal es una aplicación muy segura nosotros llevamos ya más de dos años usándola y sin problema alguno ya que elegiste la forma de pago tienes que seleccionar el importe por ejemplo aquí escogí 25 pesos después le das clic en continuar y después te aparece esta pantalla que dice obtener código de pago le das clic aquí en el recuadro verde y te va a generar un código de barras ese código de barras te lo llevas al oxxo se le enseñas al cajero y te va a cobrar el importe que hayas seleccionado este es el código que me generó para ir a pagar al oxxo tengo que ir antes del 6 de abril para que sea válido debes de tener en cuenta que oxxo te va a cobrar 14 pesos de comisión pero si no te gusta pagar comisiones la única forma en la que puedes evitar pagar comisión en oxxo es comprar una tarjeta de google play y las hay desde 100 pesos estas tarjetas traen un código oculto el cual puedes ver después de que le raspes a esta zona metalizada el código que salga en tu tarjeta lo debes de poner aquí donde dice canjear código y debes de escribir el código tal y como está en tu tarjeta aquí en este espacio una vez hecho esto ya tendría saldo para poder enviar las estrellitas y participar en las dinámicas de los cursos en línea recuerda enviar las estrellitas a este vídeo que te estoy enseñando así como lo voy a hacer yo obviamente yo no voy a participar en la dinámica pero te voy a enseñar que es muy fácil mandar estrellitas solo debes de apretarle aquí donde está el más y te va a aparecer esta pantalla aquí ya tengo saldo de 55 estrellitas que está hasta acá arriba pero abajo voy a seleccionar 50 estrellitas lo único que falta es agregar tu mensaje y darle clic en este botoncito azul que dice enviar estrellas y así es como se ven las estrellitas también aparece un mensaje de agradecimiento y para que puedas ver cuántas personas han mandado estrellitas en este vídeo solo dale clic a cualquiera de estos circulitos y te va a aparecer la lista de las personas que hemos enviado estrellitas por cada 10 estrellitas vas a recibir un papelito para participar en la dinámica de los cursos en línea muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya servido y quedamos al pendiente de tus dudas y comentarios bye